Y como dices, hola Mmm, los chupetones, los más sabrosos Niña no le cuentes a tus padres lo que vivimos El secreto quiero que tú guardes lo que sentimos Tu dulce corazón de miel me hace enamorar Y en la cárcel de tu piel yo siempre quiero estar Si, soy el ladrón, el que robó tu primer beso Y siempre te amaré, aunque por ti me lleven preso Soy el ladrón, ladrón de tu querer Soy el ladrón, ladrón de tu querer Este es otro éxito más, de la chica dorada, en Edelia ¡Ay, gozán! Mmm, los chupetones, los más sabrosos Niña no le cuentes a tus padres lo que vivimos El secreto quiero que tú guardes lo que sentimos Tu dulce corazón de miel me hace enamorar Y en la cárcel de tu piel yo siempre quiero estar Si, soy el ladrón, el que robó tu primer beso Y siempre te amaré, aunque por ti me lleven preso Soy el ladrón, ladrón de tu querer Soy el ladrón, ladrón de tu querer Ahí es el sabor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!